No es nada más de pelear contra jefes O sea, también tienes su historia Andas por los nivelillos Ahí sacando los cristales y demás Pero la historia ya la acabamos Ya lo terminamos al 100% Y ahorita estamos haciendo nada más los puros jefes sin daño Los puros logros de jefes sin daño Bien Bien, bien, bien Ok, ok Perdón si dejé de hablar un momento Estoy un poco concentrado en esto No hay que hacerle una vez más ¡Ay, güey! Casi nos da Casi nos da, casi nos da Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Bien, 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 bien Ahí está, sin daño ¡Ah! Ah, changos, changos No, changos, really Dos, tres Ahí está, sí Gracias por ver el video.